Hablemos del cielo desgarrado, este es el nuevo item que llegó a colarse a todita las builds físicas de tus campeones Ya que el equipartelo te va a otorgar 300 puntos de vida, 40 puntos de daño físico y 15 de velocidad de habilidades Pero lo más chévere está en su pasiva, la cual hará que tu próximo básico sea un crítico, causando bastante daño Pero además, este básico te va a curar un montón de vida que aumentará dependiendo de cuánta vida te falte Es decir, mientras menos vida tengas, más puntos de vida te vas a curar Pero esto tiene un enfriamiento de 6 segundos para cada campeón enemigo que golpee, pilas ahí Sabiendo todo esto, este item le queda súper bien a cualquier campeón físico Es decir, tanques, tiradores, asesinos, pero en especial está diseñado para campeones peleadores como Zed, Riven o Sin Sao Es decir, debido a las estadísticas de vida y daño, además de la tremenda curación que te da su pasiva Les va a otorgar un montón de supervivencia y daño a este tipo de campeones Ojo que para aprovechar al máximo este objeto, cuando estés en una pelea, procura pegar al menos un básico a diferentes campeones Para que se active la pasiva de este item y te puedas curar muchísima vida para seguir peleando Este objeto es recomendable que te lo compres de segundo item en adelante Ya que otros objetos como la cuchilla negra o una trinidad te vienen mejor del primer item antes de comprarte el cielo desgarrado Debido a que no tiene ningún tipo de penetración física o algo, este item se puede contrarrestar muy fácilmente con un corta curas o bien con un item de defensa física Este objeto combinado con una cuchilla negra o bien con un cercenador divino que la ve pepa Y por último les dejo una lista de campeones a los que en mi opinión les viene excelente este item Y listo, espero que te haya gustado este video, que te haya servido, que te haya ayudado a comprender mejor este gran item que se vino a Wild Rift No olvides seguirme y regalarme un lindo corazoncito para más contenido Y nos vemos en el próximo video, adiós